Y mientras, el presidente Trump sigue negando que hubiese restado importancia a la amenaza del coronavirus. Durante un foro con votantes en Pensilvania transmitido por ABC, Trump fue increpado varias veces por su manejo de la crisis y su supuesta desatención a las personas vulnerables. El presidente afirmó que nunca menospreció la pandemia, al contrario, dijo que su administración lo ha hecho fenomenal. Cuando le preguntaron su opinión sobre el uso de mascarillas, volvió a contradecir el Consejo de Expertos. Respondió que no todo el mundo piensa que sean buenas en todo momento. Gracias por ver el video.